Hola de nuevo, bienvenidos a SecurityMain. Quería explicaros una cosa, que es si estáis en una ciudad como esta, yo estoy en Marrakech, un nuevo tema de seguridad que quería comentaros. Es muy importante, por ejemplo, algo tan simple como hacer una foto al pasaporte y tenerle en el móvil, el documento, poderlo incluso tener guardado, porque es lo que principalmente más te la puede liar en caso de sufrir aquí un robo, en esta, 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 seguridad, pero toda precaución es poca. Entonces, pues bueno, tener esto en cuenta, yo voy a seguir disfrutando de mi viaje y nada, hasta pronto.